Pablo Chile junto a Chamaquito y una consecuencia histórica La noche del pasado viernes 29 de septiembre, luego de que el artista Puente Altino haya decidido buscar a Chamaquito mediante su cuenta de Instagram, Pablo Acevedo, o más conocido como Pablo Chile, hizo oficial el apoyo hacia el artista quien desde hace un tiempo venía cantando su tema que hizo sumamente virar en TikTok y que además no había podido salir por falta de un productor que lo masterice hasta que finalmente el chichibó se haya dado con su paradero, permitiéndole entrar a su estudio para grabar además dejó un mensaje a todos sus productores, managers, artistas no sean malos, sean buenas personas, no traten mal a la gente de la calle lo estoy haciendo de corazón, que él esté grabando un tema para mí, aquí, yo estoy pagado y uno nunca sabe cómo es la vida de loca sentenciando Pablo, finalmente dejó entrever que el tema saldría junto a su respectivo videoclip y por mi parte, algo que lleva pasando durante estos años desde el boom de Pablo Chile como artista inmortalizado en My Blood el mayor tema representativo de la escena urbana chilena voy a poner a todos los niños de la Pobla a cantar espero cambiar el mundo nunca me cuesten los segundos de mi voy a poner a todos los niños de la Pobla a cantar espero cambiar el mundo aunque me cuesten los segundos de mi vida a día de hoy, luego de más de 4 años sigue reflejando algo que desde un principio deseo realizar Pablo pero y tú, ¿qué opinas de esto? recuerda que si te gusta mi contenido y de estas apoyadas puedes seguirme en mi cuenta de Instagram arroba cierto ti ¡Gracias!